Si vivís por Encarnación, ahora podés contar con la sede del Servicio Nacional de Promoción Profesional cerca tuyo y aprovechar sus cursos. La nueva sede en el departamento de Itapúa tiene previsto la capacitación de más de 3.000 encarnacenos a través de cursos de formación para el trabajo. El local cuenta con 10 aulas donde se van a desarrollar los cursos en las áreas de informática, gastronomía, belleza y estética, hotelería e idiomas. El SNPP de Encarnación está ubicado sobre las calles Pedro Juan Caballero, esquina Carlos Antonio López. El acto de habilitación contó con la presencia del director del SNPP Ramón Maciel, el gobernador de Itapúa, Lois Neiting y otras autoridades. La construcción del local comenzó a mediados del 2015. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.